Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos sean todos a una review de un texture pack increíble que me encontré Para la 1.12.2, ya que muchos de ustedes me piden texture packs para Minecraft 1.12.2 Y en este caso pues estoy aquí con el Far Away, que es un texture pack realista, intentando tirar el realista Pero a la vez tampoco es un texture pack fotorrealista como los que intentan pues hacer super realista del todo el juego Es como un equilibrio entre ambas cosas y pues en este caso los estoy probando con un shader Pero este cielo no es del shader, es el cielo del texture pack Como podemos ver el texture pack nos ofrece un cielo que es totalmente realista, es un cielo bastante lindo Y con este shader que bueno pues nos pone el sol así bastante bonito, podemos ver lo lindo que se ve Podemos ver un poquito también que las maderas también las cambia todas, podemos ver un poquito como se ve la madera de acacia El tronco también de acacia, en este caso que estoy en el bioma de sabana Podemos ver como se ve el trigo, como se ven los troncos por arriba, la verdad es que está muy bien hecho Está demasiado bonito, el césped también está bastante bonito Es oscuro en algunas zonas como podemos ver Aquí los aldeanos pues bastante iguales, a los aldeanos no les cambia nada de la textura Entonces bueno pues en este caso seguimos teniendo verdad esta misma textura Lo que cambia más que todo es el ambiente, la verdad es que podemos ver que es un texture pack Muy completo, o sea podemos ver a simple vista que es un texture pack que tiene todo muy bien cuidado No tiene bugs, así que eso está bastante bien Vamos a ver un poquito hacia allá, lo que vienen siendo aquellos arbolitos Para ver como se ve ya la diferencia entre otro bioma Podemos ver las hojitas de los árboles, tienen una textura bastante bonita Aquí podemos ver como se ve el tronco de roble, verdad Bastante bonito la verdad este texture pack, me encanta Lo recomiendo un montón, este texture pack me gustó mucho, apenas lo probé y dije Bueno pues se lo voy a traer a todos ustedes para que ustedes lo vean Porque considero que tiene bastante mérito Sobre todo la parte de lo del cielo, porque lo del cielo está demasiado bonito Es que estas nubes son demasiado realistas Y como pueden ver, no sé si notan que las nubes se van moviendo Lo cual yo creo que eso está también muy bien Porque nos está dando una animación de movimiento en el cielo Entonces me agrada mucho ese detalle Y yo creo que eso le da un plus bastante fuerte al cielo Vamos a ver como se ve el atardecer Porque el atardecer se parece mucho al del Winter Medieval Texture Pack No sé si pueden ver que el cielo se parece, es casi que el mismo del Winter Medieval Texture Pack No sé si recuerdan ese texture pack Pues el cielo se ve bastante parecido Podemos ver, la luna es fotorrealista Lo que pasa es que claro, con el shader nos da un brillo en la luna Por eso me encanta usar este texture pack Bueno, estos texture packs que son en plan como realistas Me encanta usarlos con shaders Porque nos dan ese realismo que buscamos Ese realismo que esperamos ver Pues en un texture pack En un Minecraft Uno siempre tiene como la gana de ver el realismo en un videojuego Pues en este caso con un shader Pues podemos ver bastante realismo en el texture pack Y podemos ver bastante realismo en las luces de la luna En las luces de todo Podemos ver la experiencia de juego que nos da usar este texture pack Con este shader, verdad Es excelente Podemos ver que tenemos bastantes estrellas Tenemos allá como cumulitos de estrellas, constelaciones La verdad el cielo de este texture pack está muy trabajado Está bastante bien Y yo creo que vale la pena que lo prueben solamente por estos detalles El cielo está bastante lindo Vamos a poner este De día para que ustedes vean ahora Como se ve Lo voy a poner más de día La verdad ¿Por qué no? Como a mediodía Como podemos ver Los mobs no cambian su textura Sigue manteniendo la misma textura de siempre Ahí tenemos el zombirelo Hasta tenemos una diferente animación del fuego Eso sí que es distinto, verdad Una diferente animación en el fuego y así Y yo creo que vale mucho la pena No probarlo solamente por estos detalles Por ejemplo los troncos Que tienen unos dibujos bastante buenos Bastante realistas Yo creo que vale mucho la pena probarlo Solamente por esos detalles Vamos a ir Ah bueno aquí está la arena también La arena también tiene una textura bonita Verdad que eso si tuviéramos Eso con una tarjeta gráfica en plan más potente Haría las texturas más en 3D Entonces se vería como realista la arena ¿No? Y eso es bastante bonito Vamos a construir brevemente Ah bueno Un momentito, un momentito Les voy a enseñar Como son las herramientas ¿No? Para que ustedes vean Ahí tenemos como se ve la espada Como se ve el arco Y como se ve el pico Verdad Está bastante bonito Y también vamos a ver Como se ven las Este Las armaduras ¿Ok? Que se ve exactamente igual Puesta Pero en el inventario Si se ve distinta Entonces bueno Pues eso Eso es algo un poco extraño ¿No? Digo yo ya que lo cambian todo Pues Bueno Que cambian la textura de todo ¿No? Estaría curioso Pero bueno Vamos a Agarrar un poquito de obsidiana Vamos a ver el nether Para que ustedes vean Como se ve el nether Que me interesa Que vean como se ve El nether Aunque en este caso Pues no tenemos nether update Porque estoy en la 1.12 El .2 Por lo menos ver Como es que se ve Este El nether Con ese texture pack ¿No? Para ver que diferencias Encontramos Para ver que nos topamos ¿Verdad? Así que Podemos ver La textura del En este texture pack La textura del portal Es limpia No tiene nada ¿Verdad? Obviamente estos reflejos Son por el shader Pero podemos ver Una textura limpia Vamos a entrar A ver que tal Lo que nos encontramos La verdad es que Ok Aquí estamos Perfecto Y podemos ver Una animación De la lava Bastante más Exagerada ¿No? Es una Una lava Bastante en movimiento Esto es el Esto es el fuerte nether Espérate Espérate para coger Una antorcha Que es que Esto está muy oscuro Esto si veo Que es un texture pack Ah no 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 Es un texture pack Oscuro ¿No? Ahora que Ahora que me fijo La verdad Está bastante oscuro Interesante El ghast No veo como que Cambie la La textura La netherrack Si que la cambia El fuego también ¿No? Como podemos ver El fuego si que lo Si que lo cambia La textura del netherrack Me gusta bastante La verdad El cuarzo Aquí tenemos el cuarzo ¿Verdad? Está muy bien Está bastante bien La verdad El nether Que nos da esto Este No sé Yo considero Que Está muy bien hecho Este texture pack A pesar de que Los mobs Por ejemplo No todos los mobs Tienen su Su textura ¿Verdad? Casi todos los mobs Continúan con la Con la misma textura Que vienen por default Creo que Se vio bastante lindo Este texture pack Creo que Vale mucho la pena Que lo utilicen El nether Que tiene Está bastante lindo Ya aparecía En un lugar Bueno ya no me acuerdo Donde está la aldea Bueno Ahorita la busco Está por ahí cerca Este Yo considero Que está bastante lindo La verdad Es que es un texture pack Que se los quería mostrar Este Para que ustedes Lo 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 pudieran ver Así brevemente Les voy a enseñar Nada más Como se ve Este Las Las menas Principales ¿No? Por si Por si se van De Explorazado Para que lo Tengan en En cuenta Aquí está La El El hierro El oro El carbón ¿Verdad? Ahí está Y básicamente Bueno pues La lápiz lazuli Se ve igual que estos Pero en azul Y la esmeralda Igual que estos Pero en verde ¿No? O sea Es como obvio Pero bueno Les enseño los principales ¿No? Que son los que más nos interesan Porque Porque quien quiere Quien quiere esmeralda ¿No? Y la lápiz lazuli Pues Bueno La lápiz lazuli Es azul Es azul ¿Verdad? Ahí está Y pues Es un texture pack Muy bonito Me gusta Me gusta Lo recomiendo Al 100% Y para una serie O algo así Que ustedes quieran hacer Este texture pack Les va a servir Excelentemente bien Así que amigos Si les gustó Pues no olviden Dejar un me gusta Y suscribirse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Díganme que opinan De este texture pack Si ya lo conocían Si no lo conocían Y díganme a ver Si les corrió bien Nos vemos en un próximo stream En un próximo video Esto es Luigi's Crafting Y hasta la próxima amigos Bye